¡Suscríbete al canal! Hola amigos, este es el capítulo 3 de Motester y hoy vamos a presentar un juego indie también que se llama Paper Please, que es un simulador, pero no es como el resto de los juegos simuladores, este es un simulador que tiene una historia de hecho, y ahí está el Steam, de hecho fue aprobado por Steam, por la comunidad de Greenlight, que es Greenlight, es un espacio para la comunidad de jugadores del Steam, en donde pueden aprobar juegos y para que se puedan vender dentro de la plataforma de Steam. Bien, esto es una demo bien interesante, así que vamos a ver el gameplay. Muy bien, partamos con esta demo. Bien, el juego está en beta todavía, pero aún así es una demo que está para descargar y probar, ya que fue aceptada por Greenlight. Bien, la historia para resumirla en realidad es corta, pero para entenderla rápido, porque el problema es que el juego está en inglés solamente, hasta ahora, por lo menos está solo en inglés. La historia va que hace seis años ha habido una guerra en el continente bla 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 bla, que no sé cómo se llama, y tú eres una persona de Astorchka, Astorchka, y hace poco se terminó la guerra y tú eres el encargado del checkpoint en donde tú tienes que dejar pasar a la gente de vuelta a tu país, etc. Y vuelve gente que es de Astorchka y también hay gente extranjera que quiere ingresar al país por X historia suya, porque cada persona tiene sus motivos y hay que ir dejándole ingresar viendo el pasaporte que esté correcto, básicamente para empezar el primer día uno parte con el pasaporte solamente, pero mientras avanzan los días, se van ingresando, van ingresando nuevas reglas con relación a las noticias que van a ir saliendo durante los días. Porque durante la demo son nueve días, y durante esos nueve días van sucediendo diferentes cosas, por ejemplo, en el primer día, mientras uno está pasando los papeles, aparece este sujeto y dice que fue un error haber abierto este checkpoint. Como primer amenaza del día, bueno, cuando termina el día, te dan la paga del salario diario, y con lo que te pagan tienes que controlar a tu familia para que no se muera de hambre, de frío, o para que no se enferme. Bueno, y al siguiente día hay nuevas reglas, porque las noticias van contando los problemas políticos, por decirlo así. Entonces eso te da nuevas reglas para controlar a la gente, ahora se permite entrar a los extranjeros, pero hay que tener cuidado con la piratería, por ejemplo, él tiene una foto diferente, hay que tener cuidado con los nombres de los países, y es como un poco complicado aquí, porque las fotografías, por ejemplo, por lo menos. Porque las respuestas que te dan es como una foto antigua, bueno, pero igual quedas con la duda de si de verdad es suya la foto o no, y hay que tener cuidado, y ahí uno decide si lo deja entrar o no. Y uno sigue, y de repente, al final del día pasa un ataque terrorista, y atacan al checkpoint. Y eso... Le agrega trama, bueno, le agrega drama a la historia, Y también cambia el avance del juego, porque es una nueva noticia, y la noticia da nuevas reglas. Y así sucesivamente. El siguiente día, ahora hay que tener en cuenta que los extranjeros presenten tickets de ingreso con la fecha exacta, que sea la misma fecha. Y los que son de Astorska pueden pasar, pero hay que tener cuidado con las credenciales. Por ejemplo, este personaje aparece varias veces durante los días, Tentando entrar, pero no tiene idea de cómo entrar, y dice Gloria Tostorska, porque es la mejor ciudad del mundo. Pero no, hay que decirle que no, negarle, decirle que necesita pasaporte para que se vaya luego. De hecho, vuelve con un pasaporte hecho a mano, y así sucesivamente. Bueno, el siguiente día, hay que seguir tratando de proteger a la familia, Y ahora uno puede investigar, puede interrogar a la gente. Porque ahora se agregó un permiso de entrada para los extranjeros, Y los de Astorska necesitan presentar su tarjeta de identidad. Y bueno, aquí hay que después, tener en cuenta que la visa y el permiso estén bien, Que tengan relación los códigos, el sello rojo tiene que ser correcto, La respuesta que uno le pregunta después, tiene que ser la correcta, etc. Y de hecho, después se agrega otro permiso, que es el permiso de trabajo, Que es unos días más adelante. Y bueno, eso, básicamente, se agrega cada vez más reglas, Hay que tener más cuidado. Eso le agrega la... De hecho, debe ser uno de los simuladores más difíciles que hay, Y de lo más interesante. Y solamente una persona se parada en un checkpoint, De recibiendo papeles. Pero la historia está muy bien hecha, O sea, basada en ese típico problema de guerra, Como la segunda guerra mundial, una cosa así. Bueno, cambiando el tema, en el siguiente día, La noticia sale que una persona cometió un crimen, Y puede que pase por el... Por el checkpoint, y uno puede decidir si lo arrestan, Si lo... Si lo... No lo deja entrar, Si le niega la visa, O si lo permite entrar. Hay tres tipos de... De opciones para... Para esa persona. Bueno, y aquí hay otra forma de interrogar, Por ejemplo, Ellas no tenían la misma fotografía, Uno puede ver sus huellas digitales, También por si tienen los nombres cambiados, En el papel de permiso, Y en la visa, Y uno le puede hacer prueba de huella de identidad. Bueno, adelantando, en realidad, Para resumir un poco, La noticia sale que uno puede arrestar al personaje del principio, Y ahora uno puede interrogarlos por los pases de trabajo, Como dije, Y hay que tener cuidado ahora con los sellos de trabajo, Los sellos del permiso, La visa, Que las respuestas sean las correctas, Un montón de detalles, De hecho, Abajo sale el peso del personaje, Y al fondo del personaje está la altura, Y hay que tener cuidado con eso, Cuando sean las Torskai presentes en su tarjeta de identidad, Y un montón de detalles, Y yo estuve entretenido todo el tiempo. Acá hay otro personaje que tiene su propia historia, Que una vez que la dejé pasar, Me dijo que me pidió ayuda, Y me presentó una carta, Diciendo que una persona X, La está traficando, Como para, Por prostitución, Entonces uno, Ahí uno puede elegir, Que hace con ese personaje, Con ese personaje, Lo puede arrestar, Lo puede dejar pasar, Etcétera, La siguiente historia, La siguiente historia, Más reglas, Y si tienen contrabando, Uno puede arrestarlas, O devolverlas, Negándoles la visa, Y así uno va ganando, Así uno gana, Diferentes, Cantidades de salario, Mientras, Más gente ingrese, Más te pagan, Mientras más gente arreste, También, O te devuelvas, De hecho, Si te equivocas, Te llega un aviso, En donde te van, Te van quitando salario, Etcétera, Hablando, Prácticamente el juego, A mí me gustó, Me gusta lo que es, Pixel art, Así como, 16 bits, En realidad, Da lo mismo, Para este juego, Prácticamente, Porque la historia, Y el simulador, Como se mezclan, Es muy bueno, Ah, De repente llega una persona, Y llega esta persona, Y te deja un mensaje, Como de una asociación, Un clan secreto, Al final de la demo, Prácticamente, Que ya, Deja así como, Y a mí, Yo quería seguir jugando, Prácticamente, Pero, Ahí termina la demo, Ahora, Ahora solamente espero, Que salga el juego, Para comprarlo, Porque de hecho, Cuando salga, Va a tener un modo infinito, Después del modo historia, Va a tener un modo infinito, Muy infinito, Donde puede estar, Puede estar, Toda tu vida jugándolo, Y, Bueno, También al final, Ahí sale una opción, Para, Dejar tu nombre, Como un personaje, Del juego, Como un, Como un inmigrante, De abajo, De abajo, De abajo, También voy a dejar el link, Todos los links, Van a estar abajo, En la descripción, Ahí uno deja, Manda su correo, Le llega un link, Uno ingresa su nombre, Para registrarlo, Etcétera, Etcétera, ¿Qué más? En el grid light, También está en steam, Para revisarlo, En el grid light, Sale sus datos, El juego, Es liviano, De hecho, No hay que instalarlo, Requiere súper poco, Sistema operativo, Windows X7, Tarjeta de video, Le da lo mismo, Súper, Súper sencillo el juego, No necesita tanto, Tanto procesador, Por decirlo así, Eh, Y bueno, Eso, Creo que lo cubrí todo, No estoy seguro, Había muchas, Había muchas mini historias, Por personaje, Eh, Pero bueno, Eso, Es por, Por hoy, Dejen sus comentarios, Abajo en, En, En el capítulo, También pueden dejarlo, Por Facebook, Como quieran, Suscribanse si quieren, Eh, Y eso, Creo, Sí, Ojalá que les guste el juego, Está bien entretenido, Y nos veremos en el siguiente, Capítulo, Y nos veremos, En la siguiente prueba,